Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a los medios de comunicación que hayan acudido a esta rueda de prensa que damos en la alcaldía. Y me encuentro muy bien acompañado, ¿no? Porque, bueno, pues Teresa, a pesar de su juventud, pues llevamos cercanos mucho tiempo, ¿no? Estábamos aquí hablando de hace ya unos cuantos años, en los que, bueno, pues fue protagonista en muchas de nuestros rincones, de actuaciones, pues en las distintas celebraciones que teníamos, ¿no? Y esa voz, esa voz tan sumamente personal, esa voz tan bonita que siempre ha tenido, pues también lo ha ido, bueno, pues cambiando y compaginando con la actuación artística, ¿no? Y el tiempo entre costuras, pues ha sido hasta hace unos días su último trabajo, que, bueno, pues no sabemos si va a continuar en este ámbito o va a ir por otro lado o tiene nuevos proyectos, pero ciertamente lo más importante es que es una de nuestras mejores embajadoras, es una de las personas que lleva su tierra por bandera y, ¿cómo no, no? Pues queríamos un poco reconocerle ese trabajo, ese impulso y que, a pesar de, como digo, de esa juventud, afortunadamente, te queda mucho camino que recorrer, ¿no? Y que sepas que aquí tienes tu gente, que además me alegro que la sientas propia, ¿no? Sí. Que te acompañe y que, sin duda, bueno, pues el que nosotros reconozcamos esa labor cultural y artística de nuestros vecinos y nuestras vecinas, pues creo que es una de las primeras tareas que tiene que tener uno como responsable público. Así que desearte, seguirte deseando lo mejor, que no te hace falta trabajo porque lo llevas en la sangre, lo llevas dentro y que, bueno, pues que continúes desarrollando tu tarea y que aquí tienes, evidentemente, tu casa. Pues muchísimas gracias. Que quería daros las gracias a vosotros, a la Alcaldía de Vélez, a ti, Jesús, porque ya desde antes estábamos, bueno, recibía, he recibido tu apoyo y vuestro apoyo y también dar las gracias a mi pueblo de Vélez Málaga, que desde primera hora, desde que empecé cantando en Casa Arte, pues me ha seguido y he sentido vuestro apoyo y vuestro calor y me comprometo a seguir trabajando y a seguir luchando por lo que me gusta y a seguir llevando mi tierra por bandera, que es lo que más orgullo me da.